La Neurona Summit es una excelente oportunidad para conocer las últimas tendencias en el área del marketing, recursos humanos y finanzas. Una empresa puede conocer la actualidad que hay en el mercado en todas las áreas y departamentos de la misma. Es el único evento donde los que no tenemos tiempo y queremos saber muchas cosas lo podemos hacer en un solo día. El pensar sobre nuevas formas de trabajar, sobre nuevos modelos de negocio. Lo recomendaría por la transmisión de conocimiento y los interesantes debates que en ella se plantean. Creo que es un excelente escaparate para las empresas que allí participan. Es importante encontrar puntos de encuentro donde los profesionales tengamos acceso en especial a las experiencias de otros, tanto las buenas, que eso te la cuentan fácilmente, como las experiencias de las malas. Vivimos en nuestra realidad del día a día y es una forma de vivir otras realidades, vivir otras experiencias. Es una buena manera de compartir todo tipo de, conocer todo tipo de herramientas asociados a nuestro ámbito. El nivel y la calidad de los ponentes que hacen que estemos realmente al tanto de las tendencias de lo que se está cociendo en el entorno empresarial. El conocimiento que van a exponer los ponentes es algo que debe despertar ideas luego en el día a día y creo que cuando se atiende a un evento de estas características es lo más importante. Es un lugar donde se juntan las ideas y donde esas ideas interactúan, se tocan entre ellas para crear algo un poquito mejor. La riqueza está simplemente cuando tomas un café y hablas con la persona que está al lado y te das cuenta que no estás solo. Para mí la Neurona Summit es localización total. Para mí la Neurona Summit es networking. Conocimiento. Profesionalidad. Me parece algo inteligente. Es valor. Oportunidad. La Neurona Summit para mí es innovación. La Neurona Summit es hoy.